La nena y el gentilio, aunque no estaría, aunque no estaría Su traje luces se lo hace, se le nota que rompe el corazón Falta corta y patoaje, que rompe esquina, rompe callejón Tío, te quiere pedir perdón, tío No te quiero decir que digo, tío, te llevo a la perdición Para que sepan que las pibas se nos paramos por la nave Trae tu sol, con descanso, el recinto animal, no, tiene la rechaza Siempre no me ha podido ir, yo lo hago, no, pa' mi hijo, pa' abajo y de atrás Se muerto todo pa' por, y vuelve otro día Eh, una de alguna, eh, le gusta el rola, eh, nunca regula Cha, 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 papá, pensé como el olimpán Cuando quiere poner stop, la nena siempre está en top Para darle doble, sé que me perreo Porque esta noche es para quien se rompa el suelo Sé que no te enamora, tiene forma de profesora No te regaló la luz, a uno que demora Y sabe que claro, con el papel y te maltrato Maltrato en la onda, maltrata, quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como guía, esquiva fantasma a los Pac-Man Cuido si tú tratas Tra, tra, quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como guía, esquiva fantasma a los Pac-Man Cuido si tú tratas Te escucha Por de casa Este distinto animal Tiene la rechaza Siempre lo más pa' diciar Y yo lo veo a un trago Barito pa' abajo y de atrás Se va y vuelve a meter todo pa' más Y vuelve otro día Ella está duro como Carly El cojo ella lo toma como Carly Un blanco de chocolate como Charlie De calle pero luces como Barbie Tiene un par de muertos en el cementerio A los hombres nunca lo toman serio Dime no a los que andan del misterio El que quiso joderla solo se jodió Tomarle la juca toda la noche Este pario no se va a acabar No quiero un bobo que vista a noche Quiero alguien que sepa con mi nariz Tra, tra, quiero que te pegue por detrás La traicionera como guía, tra Y esquiva fantasma a los Pac-Man Pero si tú tratas Ella va de casa Ellos casan Ella te manda a favor de igual La lady, lady La nena de Argentina Rompiendo tari DMI DMI RENIX ¡Gracias!